Otro día me levanto, voy al living de casa. Estaba todo limpio, impecable, barrido, ordenado, las sillas arriba. Bueno, en 15 minutos dejé ya todo en la normalidad. Seguí en mi día, me voy a dormir, me levanto al día siguiente. Todo ordenado nuevo. Me gusta. Bien esto, eh. Yo nos averigua uno y sigue... Me voy a dormir, me levanto, ya los libros estaban en orden alfabético, olía como hospital quirófano y tenía los pelos de la nariz cortadito. Me asusté. Tranquilo. Nos esperemos, pensemos. Vamos a Google. Pongo mi casa, aparece limpia, qué onda. Y me tiro opciones. Pueden ser ladrones, te entran a robar y cuando están por ir, le agarra culpa, le empiezan a sentir algo en su niñez. El síndrome tiene el nombre de una austría, no sé bien cómo es, pero vuelven y te limpian todo. Le pegan una barridita, hasta el cajón de la heladera que juntan siempre Roquefort, limpian. Y se va. Pero no me faltaba nada. ¿Y si no pueden ser duendes? Porque uno que son medio guachos, te mueven las cosas, te las ocultan, pero otros que le ocultan limpiar. Ah, digo. ¿Se puede esa? Sí, vamos con esa. Elegí esa, sigo mi día. Al día siguiente me levanto, estoy en la de mi ex, limpiando. Me dice Sosonámbulo. ¿Y viste que podías limpiar? Agrega. Sí, yo limpiaba. Sí, cuando se cae un tuco al piso, porque si no para que agarres una scopa y ahí. Entramos en una pelea, estuvimos un rato. Pará. ¿Pero yo ya vine acá? Sí, todos estos días estás viniendo. Empiezo a preguntar, amigo, familia. Estoy yendo a la casa de todos a limpiar, dejar todo impecable. Nadie me despertó, nadie me avisó. No, amigo. Peligrosísimo. Nunca se levanta alguien Sosonámbulo. Imagínate, me estás limpiando el piso, vas por la mitad, te levanto y entras en un shock y el piso en qué queda. No te metas en esta. ¿Eh? Un día que sale, te hemos bancado en tantas, amigo. Cuando hiciste un eslo de experimento, cuando adelgazaste para un corto de la facultad que pegaste anemia y ni te pasaron el render final. Que ahora que viene una que te pones a limpiar, está buena, me jala, me jala. No me ligues. Bueno, me voy a dormir. Al día siguiente me levanto, estoy limpiando el parachoque de un taxi. Que justo había frenado porque levantó, dejó el celular y me vio. Digo, esto es muy peligroso, viste. Le pido a María Esther que me date de la cama, se lleve la llave, me deje encerrado. Abrime mañana, primera hora y media, más o menos. Bueno, venite. Me voy a dormir, me levanto en lo de mi terapeuta. La soga medio shibari en el cuello, a media asta. Perdón, le digo, qué vergüenza. Peor es no probar. Ven, tranqui. Esto se está yendo de las manos. ¿Qué hago? ¿Podés dejar ver para dónde se desenvuelve la cosa? ¿Para dónde se descarrila hacia la deriva? O si identificaste que vos tenés una problemática con un deseo, enfrentar la situación, ir a por lo que querés, poner un límite. Como venimos trabajando hace ocho años, ¿qué te parece? ¿Cuál hay que hacer? Sí, la del... sí, calculo que la del límite, la de poner siempre la misma del... ¿Cómo lo hago? Hay muchas formas. Podés ver la película Rocky II sin parar hasta que entrás en una. Y si no te ves la mano, son los detalles, sus arrugas, su suavidad, la falta de pala, todo. Y en un momento vas a estar soñando, vas a tener el reflejo de verte la mano. Entonces te la ves, vas a notar algo extraño y es izan, estoy soñando. Y ahí, pum, sueño lúcido, le buscás al chabón, le decís, te la puedo dar un taxi. Bueno, trabajo no tengo, así que empecé a ver la mano y me la miré, me la vi, la miré, la pinté, la dibujé, abrí una esponcha, carita, todo, 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 no paré. Para todo esto me seguía levantando y seguía estando todo cada vez más limpio. Estoy casi seguro que me hicieron una limpieza de colon y en un momento estoy comiendo con mi hermano y me lo quedo viendo. Tenía algo raro, estaba parado raro. No sé qué era como, siempre tuvo bigote, digo. Miro la mano a ver si tengo algo raro. Sí, estás soñando, me dice María Esther. Y te llegó esto. Tengo una caja con un mensaje de yo sonámbulo. Lo abro, un quito de limpieza y un cartel que dice te toca. Bueno, no será el sueño lúcido que la gente flashea, pero me puse a limpiar. Limpié, limpié y cae la terapeuta. Se veía medio de frente, pero yo sabía que era ella. Y me dice, ¿qué haces? Tenés que aprovechar ahora la lucidez para ir a buscarlo, anda a buscarlo, dale, dale. Bueno, me apuró y salí así como, viste, y empecé a volar. Nunca había volado, la verdad, en los sueños. Y me di cuenta que nadie te enseña tampoco. Así que salí como pude, estaba medio como, pero las cosas caen en el aire en los sueños. Limpien acá un poco, me tragué toda la ferretería. Y encima no lo encuentro, no lo encuentro. Le digo, no, no sé dónde está. Uy, si no está acá, quiere decir que está en tu inconsciente más profundo. Vas a tener que revivir algo reprimido, un trauma reprimido de la infancia. ¿Seguro no se puede ir volando o algo? Digo, che, qué oscura que te ponés, cómo te gusta. No sé, negro, te estoy tirando toda, que no puedo, no soy ni tu terapeuta. Estoy en tu cabeza yo también. Y dijo eso y empecé a escuchar. Mi bebé lloraba. Se acercaba, se acercaba, se acercaba y pasó. ¡Fa! Volando, pero un chita. Agárralo, me decía. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Lo viste? Ni le llego a ver la estela. Tomá, toma esta bolsa. ¿Lo voy a meter en la bolsa al bebé? No, está re traumado ya, no le importa. Apurate, dale, que no te das tiempo. Y vino y lo enganché con la bolsa. Y ahí... Ya entramos, le dice. No me digas, le digo. ¿Qué sigue, oscuridad? Acá lo tenés que solo buscar, pero tenés que apurarte, porque esto es enorme. Acá puede estar en cualquier lado. Abajo de esa cama, ese recuerdo, atrás de ese tipo. Mirá eso. Pero sí te tenés que apurar. Si pasa mucho tiempo acá, no llegas a encontrar, te podés quedar atrapado acá para siempre. ¿No es ese? Sí. Qué ojete que tenés. Es... Bueno, voy, emocionado, viste. Y le empecé a decir, hola, te vengo a buscar porque, o sea, vos sos mi sonámbulo. Yo, cuando vos limpiás, es cuando yo estoy despierto, que si me voy a dormir... O sea, la realidad esta, que aparte esta es de la profunda, inconsciente. Tuve meter un bebé en una bolsa para entrar acá, pero es como que te la puede dar un taxi, que es un servicio de transporte. Si te ven turista, te puentean, te dan unas vueltas que te cobran. Son tremendos. Y me embalé. Me dice tranqui. Te entiendo. ¿Me entendiste? A vos no te entendí un huevo, pero ella me fue haciendo un PowerPoint mientras me explicabas. Gracias. De nada. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y esto acá no termina. Tenemos que ir a preguntárselo a la voz interior, pero no está acá. Está en el super archi ultra chuchu inconsciente. No terminamos, mamá, me quiero ir a comer. ¿Cómo se llega ahí que hay que pegarle un bebé en una bolsa? ¿Qué onda? No, sale un bondi ahora cada 15 minutos. Ah, qué bueno. Nos sumamos, pero lo que no sabía es que dura como, no sé, el tiempo, calcular el tiempo ahí. Pero tardamos un rato, nos quedamos ahí. Y me contó todo, toda su vida. Y en el medio me cuenta que la maestra de la escuela lo retó un día que estaba todo manchado de lado. Y le quedó una tara. Entonces ahora no puede estar nada manchado de lado. Guau, le digo. ¿Y por qué me cortás los pelos de la nariz? Bueno, llegamos hasta la casa del bicho. Mostramos el PowerPoint. Se queda pensando. Y nos da una respuesta. Nos dice. Muchas gracias, dice el sonámbulo. Trabajaremos en ello. Gracias. Se empieza a ir. Le digo, ¿qué? Pará, que nos diga algo más. ¿Viste lo que dijo? Tenemos para laburar años con eso. No, aguantad. Vine hasta acá, me comí todo el carioca. No seas malo. Tirame una, le digo. Ah, ¿querés más? ¿Querés data? Te doy, ¿eh? ¿Querés? Un montón, ¿eh? ¿A cuánto querés llegar? A ver, ¿querés? ¿Eh? ¿Sí? Sí. Abro los ojos. Me saco la soga del cuello. Me subo los pantalones. Le digo a mi familia que no me espere para la torta. Métanle. Me salí a dar una vuelta, me voy a la plaza. Se sentía todo... No había cambiado una mierda, pero se sentía que algo había pasado, ¿viste? Sigo el día, me voy a dormir, me levanto el día siguiente. La casa ha hecho un compost. Dado vuelta, manchado las paredes. Caca de gallina, por todos lados. Caca, caca de gallina, gallina, caca. Por todos lados, un cartel en el medio. Escrito con helado. Gracias. Me liberaste. Nunca más voy a limpiar. Sí, capaz que no la pensé tan bien. Tenía razón. Tenía razón, amigo. Tenía razón. ¿Quería una gallina? No, 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 no.